Dice, 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 ah, ah, yeah, tú lo conoces el gato, yeah, tú lo conoces el gato. A mí tengo que aceptar que trabajaste bien, tú dime lo hiciste rico, tú sí tienes cien. Tú sí sabes que tú eres mi cara, ahora qué te haces niña, tú sabes que me tienes de cara, ahora qué te haces niña. Que tu palito fue que me colgó y a mí me pasó, en un presidio tu liga momento me enganchó. Si sabes que tú eres mi cara, ahora qué te haces niña, si sabes que tú eres mi balo, ahora qué te haces niña. Si tú tienes que aceptar que yo soy tu palo, que tú eres mi cara, que tú eres mi cara, que yo soy tu palo. Que yo te maltrato, que tú me maltrata, que yo soy tu gato, que tú eres mi gata. Rico, rico, tú me lo haces rico, 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 tú estás loco rico, 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 tú mismo lo tiras, rico, rico, yo aquí te lo tiro. Que palito fue que me colgó y a mí me pasó, en un presidio tu liga momento me enganchó. Y si sabes que tú eres mi cara, ahora qué te haces niña, si sabes que tú eres mi balo, ahora qué te haces niña. Rico, rico me lo hiciste to' la noche, en cuero los dos a la pelota. Después que salimos del adicto, con tremenda nota tú, me metiste con tu tocha. A los que dicen que cambian el farlaón, están quitados. Oye, mira, pa' toda esa gente. Oye, pa' toda esa gente. Oye, pa' toda esa gente. A mí no me van a hacer botar el pin. No, no, no. Oye. Loco, ¿por qué nos quitemos? Loco, ¿por qué nos quitemos? Oye, pa' ocupar el puesto. Pa' ocupar el puesto. Es por gusto. Pa' ocupar el puesto. 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 Se lo quito de su madre y lo suelta en la coronación. Pa' ocupamos. En un ratito fue que que me corrió y a mí me partió. Que en un presidio tu litra en movimiento me engasió. Y si sabes que tú eres mi cara, ahora qué te haces niña. Y si sabes que tú eres mi balo, ahora qué te haces niña. Oye, oye, tú dices que esto suena más que yo. La gente dice que la callita no suena. Ahora no hay fallo, ahora no hay gusto. Ahora tu fuego se acabó el dolor. El palito fue que me cogió y a mí me partió. Que en un presidio chulica al momento me encantó. Y si sabes que tú eres mi gana, ahora que te haces niña. Y si sabes que tú eres mi valor, ahora que te haces niña. J. Feli, Feli, Beluche. J. Feli, Feli, you son bro. Tú sabes que te habla. Oye, el camel, el farraón. Y de peace, dale mambo. Oye, desde la C4. Tú sabes, estamos jugando, papá. Papi, digo. No hay perdón. Oye, no hay perdón. No hay, no hay fallo. Oye, fuego a tiempo completo. No hay perdón. No hay fallo. Oye, fuego a tiempo completo. No hay perdón. Oye, no hay perdón. Oye, el camel es el farraón.